Es importante seguir apoyando a nuestros campesinos a través de los mercados que realizan en la región. Y seguimos hablando de temas de educación porque la Institución Educativa Técnica de Occidente se cuenta con la Patrulla Escolar. Es un grupo de jóvenes que viene apoyando las actividades de los grados inferiores. CNS Noticias habló con el rector de esta institución y nos explicó de este nuevo programa. La Patrulla Escolar de la Institución Educativa Técnica de Occidente nació con el objetivo de controlar el flujo vehicular. Nace desde esa experiencia del Departamento de los Docentes de Inglés, que son los que nos lideran este bello proyecto, de tener dentro de la institución educativa unos estudiantes capacitados en tránsito y transporte. Y estos estudiantes nos lideran toda clase de movilidad, tanto dentro como fuera de la institución. Nos ha servido mucho porque esto es generar las competencias en los estudiantes. Nuestra capacitación viene tras de clases de un proyecto vial, los cuales se han forjado dentro del colegio, mediante cuidados, en los descansos, con mediadores y los mismos estudiantes que estamos en la patrulla. Los estudiantes pertenecientes a la patrulla escolar están siendo capacitados como mediadores escolares. Tenemos una trayectoria de unos tres años, pero en el 2022 es donde más está tomando fuerza. Los estudiantes vinculados al programa pertenecen a los grados superiores. Precisamente para fomentar en los grados inferiores como ese respeto a la norma y como ese seguimiento a la sana convivencia y a la buena movilidad. Este programa ha mejorado significativamente la movilidad en las afueras de la institución. Generar como un control y generar como unos lineamientos, tanto para los acudientes que nos visitan de forma diaria como para los estudiantes. En los eventos que se realizan fuera del colegio, los estudiantes de la patrulla son los encargados de velar por el bienestar de sus compañeros. Estamos pendientes de que los estudiantes estén bien en su transcurso. Pon los cuidados en caso de que algún estudiante se sienta mal o en caso de que algún estudiante tenga alguna lesión. Avisar al profesor para que él pueda ayudar a ese estudiante. Con estos ejercicios, los estudiantes pagan su labor social. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.